Muy buenas gente, aquí el Tito. Pues hoy vamos a hablar de un tema que ha surgido, se ha propuesto en el canal de Telegram del Tito VR. Si queréis entrar os dejaré el enlace por aquí abajo, ya que aquí pues debatimos, hablamos, más adelante pues crearemos partidas para jugar al Gran Turismo 7, etc. Y si queréis entrar a estos invitados. Y bueno, ha surgido el tema que un poquito las Playstation VR 2, al llegar al mercado, está poniendo otra vez en la palestra, que es el tema de los haters de la VR. De los haters, la gente que odia a la realidad virtual. Y yo, este tipo de personas las dividiría en dos grupos. Los que son haters de la VR en general, de todo lo que sea VR. Y luego están los haters que tienen un dispositivo VR y necesitan odiar lo de la competencia. Lo cual, bueno, siempre ha existido, pero no deja de ser un poquito curioso y absurdo. Vamos a hablar de este tema hoy. Vamos a empezar hablando de la gente que es hater de la VR en general. Gente que siempre ha jugado en plano. Gente que está jugando, como siempre, al ordenador o a la consola. Y aparece la realidad virtual. Y su pequeño micromundo de ignorancia se siente como invadido o amenazado por la realidad virtual. Es un tema en el que no quieren entrar. Me parece estupendo, ¿no? La VR no tiene por qué entrar todo el mundo. Lo que no está bien es que te leas en los foros, en los comentarios de la gente y tal. Las cantidad de tonterías que dicen. Que vamos a comentarlas ahora un poquito para reírnos. Para desprestigiar la VR porque es algo en lo que no quieren entrar. No quieres entrar. Me parece muy bien. Quédate en tu casa jugando en plano. Que no pasa nada. Lo hemos dicho toda la vida. Pero no estés tirando mierda contra la VR sin hablar de lo que no sabes. Y es que ese es un poquito el tema. Que la gente en general, que es boca chanclas, tiene una opinión de todo. Tiene que tener una opinión sobre todo. Aunque no tengan ni idea de lo que están hablando. Y aunque posiblemente nunca hayan probado la VR. Pero te van a venir a decir que la VR marea. Que no tiene catálogo. Que todos son chorro y juegos. Que tienen una cosa en la cara. Que no sé qué. Son las mismas tonterías de siempre. A ver, catálogo. Hay un montón de juegos. No solamente está el Half-Life Alyx. A mí me gusta por ejemplo más el Science Insiders. Hay un montón de juegos ya. Farpo, Astro, no sé qué. Bueno, en fin. Hay locuras. El catálogo es inmenso. En VR de PC, en Quest, en PlayStation VR 1. Ahora en PlayStation VR 2 cuando salga. Así que decir que en el catálogo. Lo de que marea. Lo de que marea. Es cierto que te puede marear en las experiencias más movidas. Sobre todo al principio cuando empiezas a jugar. Cuando llevas un tiempo. Yo no me mareo nunca. Vaya. Así que lo de los mareos es un poco como ya una leyenda urbana. Además los visores. A medida que van avanzando el tiempo. Como ocurre con PlayStation VR 2. O va a ocurrir. Tienen más estabilidad de fotogramas. Ya aplican cosas para dar una mayor estabilidad de la imagen. Y que nos mareemos menos. Cuando salgan. Os comentaré a ver qué me parece a este respecto. Si es verdad. Pero con los visores nuevos que van saliendo. El tema de los mareos. Ya os digo. En los juegos más movidos. Se ha ido reduciendo de una manera importante. Así que. Es un argumento ya. Que es un poquito absurdo. Como digo. Yo entiendo que igual es gente que no tiene conocidos. Que están jugando a realidad virtual. Que no quieren invertir un dinero en una tecnología. Que no conocen. Y que no les llama. Me parece estupendo. Pero. Precisamente por eso. Pienso que todos los que estamos metidos en la VR. Usuarios. Yo soy usuario también. Todos nosotros. Aunque algunos estemos haciendo difusión. ¿No? Con canales. Porque nos apasiona el tema y tal. Todos. Somos gente inteligente. Porque sabemos lo que queremos. Sabemos que nos gusta la realidad virtual. La hemos probado. Nos ha convencido. Y la estamos apoyando. Para que esto cada vez vaya más. Si sale la realidad virtual. Y no la compra aquí. Ni el dato. Pues las empresas dejarán de hacer juegos. Dejarán de mejorar los visores. Y esto se acabará antes de empezar. ¿Me explico? Entonces yo creo que. Los que. Todos los que estáis jugando a VR. En estos momentos de inicio. De esta tecnología. Aunque ya llevemos 5 años. Creo que estamos apoyando. Y somos como héroes. Porque. Lo estamos dando todo. Porque esto prospere. Y vaya cada vez a más. Y luego están los haters. De una marca. Que tienen que odiar a otra. Y esto lo estoy viendo yo. Mucho en comentarios. Que entra la gente. Y lo dice. Vosotros igual no lo veis. Pero yo voy mirando los comentarios. Que se publican. O la mayoría. Los que me avisa. YouTube. Y claro. Ves gente que dice. La Playstation VR. No va. Con cable. Y. Puedes tener. Una experiencia. Igual de buena. Con cable. Yo de hecho. Estoy jugando al ordenador. Utilizo la RIF. Y van con cable. Me ahorro. Me ahorro. Me ahorro. Me ahorro. Me ahorro tiempo limitado de juego. Me ahorro. Tener que tener. Una batería externa aquí. Me ahorro. Que tenga que estar el visor conectado por wifi. A no sé dónde. Vale. Yo lo tengo en un cable. Todos los visores. Tienen sus cosas buenas. Y sus cosas malas. Me explico. Y todas las opciones. Todo tiene pros. Y todo tiene contras. Todo tiene ventajas y desventajas. Así que. Faltará el respeto. De los otros visores. Porque. A ver. Yo entiendo que. Si tienes unas quests. Pues igual no te llama la pena. Comprarte las Playstation VR 2. Yo lo entiendo. Porque es lógico. Van a salir muchos juegos. Que ya están en quest. Y luego Playstation VR 2. Pues tendrá sus exclusivos. Igual que los tiene en quest. ¿No? Como Resident Evil 4 VR. Pero no por eso. Tienes que estar metiendo. Mierda. O criticando a los otros visores. Porque tú no te lo vas a comprar. Porque no te va bien. Porque no tienes dinero. Porque no te apetece. No pasa nada. Yo no me compro todo lo que sale al mercado. Yo no me compro. Yo que sé. No me he comprado las Quest Pro. Y las Quest Pro es un visor que a mí. Me llama la curiosidad. ¿Por qué? Pues porque tiene más resolución. Porque tiene lo de. Los mandos. La detección de los mandos es mejor. Porque tiene lo del reconocimiento facial. Porque tiene lo de la red aumentada. Es un visor. Que si yo pudiera. Me lo habría comprado. No os digo que no. Lo que pasa que el precio. No me parece lógico. Para. O sea. Me parece muy caro. 1800 euros. Que igual ahora creo que lo habían bajado. Pero es un precio que a mí no me apetece pagar. No lo voy a pagar a gusto. ¿Veis? 600 de las PlayStation VR. Sí. El triple. 1800 por las Quest Pro. No me apetece. Entonces. Pero no por eso las estoy criticando. Es una mierda. No. 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 No me interesan. O sea. De momento no me interesan. Y punto. Que las bajan de precio. Miro opiniones. Me informo. Y están bien. Pues igual las compro. Pero eso es un poquito lo que tendríamos que hacer. De hecho que salgan las PlayStation VR 2 hasta para los usuarios de Quest y los usuarios de VR de PC y los de Pico es ventajoso porque vuelve a haber otro competidor en el mercado. Porque van a subir, ya lo estamos viendo, van a subir el listón de la calidad de los juegos. Con lo cual eso hace que las otras empresas se van a tener que poner las pilas. Sony va a sacar otras propuestas de juegos. Por ejemplo el Horizon este me parece muy original. Que sí que será bastante guiado y todo lo que tú quieras. Pero solo por verte en esos entornos tiene movimiento libre. O sea te puedes mover. Lo que pasa que es cierto que como el Half-Life Alyx pues es pasillero. Vale. Pero tiene movimiento libre. No penséis que vas por puntos. O sea que vas de una zona a otra como con tele. No, no. Tú te mueves y tal. Entonces cuando unas desarrolladoras ven este tipo de juegos, ven este tipo de gráficos que se pueden llevar a la realidad virtual. Pues igual hace un revulsivo en el mercado y las empresas o más empresas grandes. ¿Quién te dice que Sony? Igual que con Capcom ha pactado para que saquen el Village en PlayStation VR 2. No acaba pactando con otras empresas importantes y van lanzando juegos y luego los lanzan en PC. Como ha pasado con Iron Man que empezó saliendo en PlayStation VR y luego ha llegado a las Quest 2. O sea, es bueno que haya contra más propuestas mejor. Que tú no te interesa las PlayStation VR o no te la compres. Pero no te pases el día echando mierda en los comentarios de YouTube, en los foros. Porque es un tema que al final a ti hasta te puede beneficiar. No pierdas el tiempo ahí. Esta ha pasado desde siempre. Ya pasaba con... Si eras de Nintendo tenías que odiar a Sega. Si tenías la Super Nintendo la Mega Drive era lo peor. Y al revés. Y luego la PlayStation contra los de Nintendo 64. Todos esos son tonterías. Yo en el momento que ya tuve unos ingresos y me pude comprar más de una consola. Pues yo tenía mi PlayStation normal, la 1. Y tenía mi Nintendo 64. Y cuando salió la Xbox, pues me compré la Xbox. Me compré la GameCube. Que la veis por aquí detrás. Ay, no, coño. Por aquí. Vale, que la tenéis aquí donde está mi dedo gordo. La GameCube. Y bueno, la Dreamcast también me pillé. O sea, lo ideal es tener todas las consolas. Para poder jugar a los exclusivos. Y para disfrutarlas todas. Porque todas las consolas tienen cosas buenas. Así que bueno, el tema este de los haters. Yo os recomiendo, resumiendo un poquito todo este tema. Que no hagáis caso a esta gente. Que paséis de ellos. Que no os enfadéis por todas las tonterías que dicen. Porque hay el grupo de los que no controlan de VR. Es gente que habla por hablar. Porque no tienen ni idea. Y los que se pican entre marcas. Pues yo os digo, no vale la pena tampoco entrar al trapo. Porque al final todos somos beneficiados. ¿Me explico? Todo lo que sean progresos y avances de la VR. Aunque no sean un visor que tengas tú. ¿Quién te dice que igual de aquí a un año no hay una oferta y te lo compras? ¿Quién sabe? O otro, ¿no? Otro que aparezca nuevo. Pues nada, gente. Quería hablaros de este tema. Porque me parecía interesante. Y se había propuesto en el grupo de Telegram. Y quería traerlo a la palestra. Dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros que enfrentamientos habéis tenido con esta gente. Y cuál es vuestra postura sobre esto. Y pensar que nos quedan dos semanitas y media para las PlayStation VR. ¿Vale? Cada vez queda menos. Por cierto, un nuevo vídeo el jueves con nuevas noticias. Algunas muy interesantes sobre las PlayStation VR y el mundillo de la red en virtual. ¿Vale? Pues venga, gente. Nos vemos el jueves. Un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra.